El pasado fin de semana una comisión de la Alcaldía de Nariño se desplazó a la zona afectada por la avalancha registrada el lunes 20 de marzo para entregar ayudas a los damnificados. El alcalde en compañía de diferentes entidades llegó a la vereda San Pedro Arriba con ayudas para las 40 familias damnificadas por la avalancha ocurrida a causa de las fuertes precipitaciones de las últimas semanas. Después de la problemática sufrida en la comunidad hemos tenido el apoyo de varias instituciones, obviamente el ejército nacional desde el comienzo ha estado al pie de nosotros, nos ha estado dando la mano, ha estado pendiente de la comunidad, nos ofrecen su apoyo incluso también para atraer de pronto mercados, vidres desde otras partes que nos van a ayudar y estamos pendientes de coordinar varios temas para mirar en el tema de puentes, cómo se va a organizar, unas tareas pendientes que tenemos con toda la comunidad. Gracias a Dios por la compañía aquí del ejército que ha estado el primer día, el señor alcalde de la administración nos ha estado ayudando para evacuar las plantas de alimentos, con mangueras y con agua potable porque muchas personas quedaron sin agua. Y además hemos estado muy acompañados gracias a Dios y es muy excelente que nos damos solos en estos momentos que estamos pasando tantos desastres. Además del apoyo de la administración municipal y el ejército nacional, en las zonas afectadas también han llegado ayudas del DAPAR, Cornare y la empresa Sotransoda quienes se han solidarizado con esta situación.